¿De dónde sois? Portugal ¡Ah, Portugal! ¡Al esteso! ¡Portugal! ¡Ya habéis caído el perrito! ¡Dónde es Portugal! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Obrigado! Pigüinos, ambientes mojados, Valladolid ¡BuenTA, PORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPRES? Aguantin, agar, oíste se ve capital y conlleca. Sistente de inox, no se volví en contra. ¡Nosotros ya no! ¡Hasta ya la verdad! En la noche ya no le damos, ¡os separados! ¡Tu maravirmas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.